Calaverita el maestro Jaime Él consideraba que era muy pronto para partir Él le dio muchas razones para que no se lo llevara Porque hacía ejercicio diario y una buena alimentación llevaba Pero la muerte estaba necia y al maestro se lo quería llevar Y entonces sus alumnos se empezaron a apiadar Le dijeron, Calaquita, no te lo lleves al panteón Porque si te lo llevas habrá desorden en el salón Mejor espántalo, Calaquita, Calavera Así chance y ya no nos deja tanta tarea